¡Buenos, buenos, buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estuvo súper nervioso a tope, pero ahí... Es más que yo, yo no sé. ¡Mira tú que estás! ¡Eso! Así que saltamos de un avión hoy, ¿eh? Vamos ahí para arriba, ahí... ¿Con ganas? Muchas ganas. Muchas ganas y mucha ilusión de cumplir uno de nuestros sueños, así que... Importante no subir, sino volver. ¡Volver! Qué bueno, ¿eh? ¿Y queremos compartirlo con familia o amigos? ¿Algún mensaje? Sí. Hoy es el Día del Padre, así que muchas felicidades a todos los papis, pero en especial al mío. Muy bien. El mío no, el mío me abandonó, así que... Vale, ¿estamos listos? Todos listos, papá y padre. ¡Eso! Besitos para mi familia, para los rosquetes, para la gente de La Verdeñada, para todo el mundo, para todos, para niños, para el pillón, que los quiero mucho a todos. ¡Os queremos! ¡Eso! Arriba y arriba. ¡Eso! 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 ¡Oh! 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 ¡Soy vivo! ¡Soy un paro, Dios! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Yo estoy mirando! ¡Oh, Leo, Leo! ¡Muchas gracias! estamos aquí y como estuvo ya tengo que borrar el video de despedida se lo dedicamos al pichón para que cuando sea grande venga a conocer a Leo para que venga a conocer a Leo y a Dean que son unos locos que no se toman la medicina pero que gracias a ellos hemos conseguido hacer el salto y que uno tiene que hacer en la vida lo que se proponga y que hemos cumplido un sueño juntos hoy y que muchísimas gracias le damos muchos besitos a todas las familias los queremos todos y que seguro que por mi cumpleaños quiero otro salto muy bien eso felicitaciones muy bien chicos muchas gracias